Música Sé que ya te vas Te vas, te vas, te vas No sé a dónde irás No me pongas excusa Sé que ya te vas Sí Te vas, te vas, te vas, no sé a dónde irás No lo sé Sé que ya te vas, te vas, voy a armarte Te voy a extrañar, pero no a detenerte Encenderé un cigarro natural sin nicotina Y quizás mirando tu foto terminaré en una cantina Sé que ya te vas, si están listas tus maletas Basta de mirarme y de poner excusas tontas Eres libre y quién soy yo para decidir por ti Sé que ya te vas, es la hora de partir Tú tomaste tu decisión, nunca te puse barreras Nunca fue una prisión, hay que aprender a perder También entender que a veces las cosas no vuelven a ser Como lo solían ser en los tiempos del ayer Y si el ayer se fue, ya no se puede volver Ya te vas, ¿dónde irás? No me debe interesar Te deseo lo mejor, lo mejor para ti Está claro, yo no fui, está claro, yo no fui Ya te vas, ¿dónde irás? No me debe interesar Te vas, te vas, te vas, no sé, ¿dónde irás? No me pongas excusa Sé que ya te vas, te vas, te vas, te vas, no sé, ¿dónde irás? No me lo sé Es el Dr. Oggi, junto a Inner Necker 3, 3, 3N en el beat Adiós, my lady Chau, chau, chau Good bye Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Gracias por ver el video.